Hola a todos soy Cero, en esta oportunidad les quiero traer un video de cómo actualizar Taurin Jailbreak iOS 14 sin necesidad de instalar nueva IPA, de una forma fácil y accesible que el lanzo hay que ir primero a Xilio, ir a source o fuentes, entrar a la repo de odyssey, sistema, instalar este tweak, Jailbreak update, cuando ya lo tengamos hará un resprint y necesitaremos también una terminal, así que buscamos terminal y instalamos esta mterminal, puede ser otra que ustedes prefieren, después de esto, hay que ir a terminal y escribir sudo jbjailbreak update, jb update sudo center y nos pide una contraseña, la contraseña es al pin, porque yo hice el jailbreak y no le he cambiado, para ustedes si ya la cambiaron es otra, solo hay que escribir el pin, darle enter, el bajar a la repo hará un resprint con Taurin y ya tendremos la adaptación 1.03. perfecto, ya con esto se hizo un resprint y ya tenemos, si el dio perfectamente me les decía poner la contraseña del pin, que es la que viene por default en SSH, acá es el jailbreak, y ahora hacemos leephooker, ya podemos ver, Taurin 1.03, yo tenía la 1.02 y eso es todo, fue una forma más fácil de actualizarlo, ahora el jailbreak de Taurin, sin necesidad de instalar otra vez la IPA, si les gustó el video suscríbanse al canal, denle me gusta y compartanlo a más personas para así ayudarme a crecer, un saludo.